Sí, por suerte un día hermoso, estaba medio nublado cuando arrancamos de todos los partidos, pero una jornada linda, un día bárbaro y los chicos todos jugando, como se ve. Contanos un poco con respecto a la delegación que trajeron ustedes. Nosotros estamos compuestos por cuatro equipos masculinos, tenemos equipo B, C, D y F, y equipo femenino A. ¿Partenencia a alguna institución específica? Trabajamos para la dirección de deportes del municipio de Marcos Paz, y tenemos un programa que se llama Nosotros También Nos Movemos, donde todos los miércoles van chicos a todas las escuelas especiales de Marcos Paz, y los que no están escolarizados los matriculamos a través de los EF, y ellos eligen tres deportes que tienen por día. Estamos los miércoles de 1 a 4 en el Club Zapa de Marcos Paz. ¿Y qué es lo que más eligen? Eligen todos los deportes, hay muchos, porque tenemos mucha variedad, tenemos cerca de más de 10 deportes. Y fútbol, bueno, es muy concurrente, por eso hablamos tanto de equipo. Cuatro masculinos y uno femenino, de hecho el micro ya viene al límite. ¿De cuántas personas, de cuántos chicos estamos hablando aproximadamente? Y son 40 chicos, alrededor de 40 chicos. ¿La delegación número? Sí, sí, tenemos muchos equipos. Y tratamos de incluir a la mayor cantidad de chicos de Podemos. Bueno, contanos un poco cómo es la previa, antes de venir a una fecha de la Liga Especial. ¿Cómo manejan la ansiedad de los chicos? La ansiedad se va manejando todos los miércoles a través del entrenamiento. Son tres horas que estamos en... Bueno, todos los deportes tienen tres horas. Nosotros vamos a fútbol, específicamente la segunda, vienen todos los chicos que participan de la Liga. Entonces ahí se entrena más cosas técnicas y tácticas. Se habla mucho y se los va preparando. Y la previa, cuando arrancamos una fiesta ya desde el micro, se viene muy alegre, por suerte muchas competiciones. De hecho, ayer jugamos la final interregional contra Pilar, con el equipo A, así que están muy fogueados ya los chicos. Es decir, viene con una experiencia. Sí, 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 una experiencia previa y ya años de campeonato. El año pasado también participamos, teníamos tres equipos masculinos y uno femenino, y por suerte con los cuatro hicimos podios, así que fue un año muy bueno. Y este año creamos un quinto equipo, un cuarto masculino sería, en total cinco. Bueno, contanos, ¿qué evaluación hacen desde la Municipalidad de Marcos Paz respecto a esta Liga? No, es una Liga hermosa, por eso año tras año estamos acá contentos siempre con la participación. Vemos cómo va creciendo. En el año, no me acuerdo si fue 2012 o 2013, que estuvieron las nacionales de Mendoza, tuvimos la suerte de participar, y hoy nos acaban de informar que vamos a participar también en el campeonato nacional que va a estar haciendo en el periodo de Seiza, también con el equipo D, que el año pasado salimos campeones, así que es increíble lo que va creciendo y cómo día a día va mejorando.